Hola, soy Ana Bazano de PlasticAnaEscuela.com En este video veremos cómo usar Google Slides pero antes siempre surge la pregunta ¿Qué es mejor para hacer las presentaciones? ¿Google Slides o PowerPoint? Yo recomiendo Google Slides las presentaciones del Drive porque te permiten trabajar y acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo porque varias personas pueden trabajar sobre un mismo documento de manera simultánea y porque podés compartir tus presentaciones fácilmente generando un link Vamos a Google Arriba a la derecha, los nueve puntitos Google Drive dentro del Drive botón derecho Presentaciones de Google Me paro dentro de la caja de texto y escribo A la izquierda están mis hojas Me paro abajo de lo que tengo botón derecho nueva diapositiva viene con dos cuadros para texto Yo prefiero eliminarlos y trabajar sobre la hoja en blanco Quiero insertar una forma elijo un rectángulo le cambio el color le quito el borde Ahora elijo la T de texto y escribo cambio el tipo de letra agrando el tamaño Si selecciono un elemento aprieto botón derecho ordenar y puedo elegir si la capa la quiero adelante o atrás Ahora quiero pegar imágenes de trabajos de los chicos que tengo en mis archivos Vamos a insertar imagen desde el ordenador elijo presionando control luego abrir se pegaron una encima de otro voy agarrando cada uno de un extremo para achicarlo este del centro tengo que girarlo me paro en el círculo de arriba manteniendo presionado el mouse lo voy girando hagámosle un efecto en el borde vamos a formato opciones de formato sombra paralela y aumento el radio de desenfoque puedo elegir el color del desenfoque como quiero mantener el recuadro que dice cuarto grado me paro en el segundo slide de la izquierda botón derecho duplicar en el nuevo slide elimino las imágenes ahora voy a elegir una imagen desde internet voy a elegir una foto de mi blog y hacer una captura de pantalla con el snipping tool si no sabes cómo busca mi tutorial presiono control c para copiar voy a la presentación y presiono control b corta o botón derecho pegar supongamos que queremos elegimos esta opción del menú a la imagen le aparecen ángulos en negro y los muevo para recortar si quisiéramos duplicar las imágenes control c control b todas las veces que desee si queremos cambiar el fondo de color si queremos cambiar el fondo de color nos paramos sobre el fondo botón derecho cambiar fondo elegimos el color para exportar el archivo vamos arriba a la izquierda archivo descargar y elegimos el formato powerpoint que seguirá siendo editable o como pdf que no se podrá modificar también puedo exportar cada slide por separado en formato de imagen jpg o png si querés compartir tus archivos te sugiero que veas mi video tutorial sobre google drive dale like y suscríbete muchas gracias y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete hola soy Ana Bazano de plasticanescuela.com en este video veremos cómo usar google slide pero antes siempre surge la pregunta que es mejor para hacer las presentaciones google slide o powerpoint yo recomiendo google slide las presentaciones del drive porque te permiten trabajar y acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo porque varias personas pueden trabajar sobre un mismo documento de manera simultánea y porque podés compartir tus presentaciones fácilmente generando un link vamos a google arriba a la derecha los nueve puntitos google drive dentro del drive botón derecho presentaciones de google me paro dentro de la caja de texto y escribo a la izquierda botón derecho botón derecho botón derecho botón derecho nueva diapositiva viene con dos cuadros para texto yo prefiero eliminarlos y trabajar sobre la hoja en blanco quiero insertar una forma elijo un rectángulo, le cambio el color, le quito el borde, ahora elijo la T de texto y escribo, cambio el tipo de letra, agrando el tamaño, si selecciono un elemento aprieto botón derecho, ordenar y puedo elegir si la capa la quiero adelante o atrás ahora quiero pegar imágenes de trabajos de los chicos que tengo en mis archivos, vamos a insertar imagen desde el ordenador elijo presionando control, luego abrir se pegaron una encima de otro, voy agarrando cada uno de un extremo para achicarlo, este del centro tengo que girarlo me paro en el círculo de arriba, manteniendo presionado el mouse lo voy girando hagámosle un efecto en el borde, vamos a formato, opciones de formato sombra paralela, tildo y aumento, el radio de desenfoque, puedo elegir el color del desenfoque, como quiero mantener el recuadro que dice cuarto grado, me paro en el segundo slide de la izquierda, botón derecho, duplicar en el nuevo slide elimino las imágenes ahora voy a elegir una imagen desde internet, voy a elegir una foto de mi blog y hacer una captura de pantalla con el snipping tool, si no sabes cómo busca mi tutorial presiono control c para copiar, voy a la presentación y presiono control b corta, o botón derecho pegar, supongamos que queremos recortar, elegimos esta opción del menú, a la imagen le aparecen ángulos en negro y los muevo para recortar, si quisiéramos duplicar las imágenes control c, control b, todas las veces que desee, si queremos cambiar para exportar el archivo vamos arriba a la izquierda, archivo, descargar y elegimos el formato powerpoint que seguirá siendo editable o como pdf que no se podrá modificar, también puedo exportar cada slide por separado, en formato de imagen jpg o png si querés compartir tus archivos te sugiero que veas mi vídeo tutorial sobre google drive dale like y suscríbete, muchas gracias si queremos cambiar el fondo de color nos paramos sobre el fondo, botón derecho, cambiar fondo elegimos el color para exportar el archivo vamos arriba a la izquierda, archivo, descargar y elegimos el formato color para exportar el poder para exportar el proceso процесс apple